Hola, ¿Qué tal? Muy buena tarde, me da mucho gusto el poderlo saludar nuevamente, el día de hoy vamos a terminar ya nuestra semana uno de este curso propedéutico que como ustedes saben se llama habilidades blandas para la gestión o el desarrollo de proyectos de investigación, ¿Sí? Me me da gusto que nuevamente estemos conectados y yo creo que ya somos más que hola Ixa, no te preocupes, puedes volver a salir y vuelves a ingresar para que le des el permiso al micrófono, ¿Claro? Bueno, me da gusto el volverlos a saludar, espero que hayan tenido una excelente semana, ya hoy terminamos, ¿No? Los que trabajamos mañana todavía un ratito, pues, ahí vamos a a darle, pero me da mucho gusto el poderlos saludar. Les platico, agarro el celular para ver eso, el día de hoy, el día de hoy recibí la información que se integra con nosotros Jennifer Woutle Márquez, ¿Está presente Jennifer? Hola, sí, soy yo. Hola Jennifer, buena tarde, si nos prendes tu cámara para que te podamos conocer. Eh, sí, claro. Gracias. Jennifer, hola, platícanos un poco sobre ti. Hola. Al grupo, por favor. Eh, hola, me llamo Jennifer, eh, estudié Derecho, y actualmente estoy trabajando en el SAT. En el SAT. Muy bien, ¿De dónde eres, Jennifer? De Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos, ¿Qué maestría vas a estudiar? Impuestos. Muy bien, impuestos y defensa fiscal. Muy bien, Jennifer, pues, bienvenida, ese es el grupo que nos va a estar acompañando durante esta asignatura. Puedes revisar, eh, la planeación de la materia, ahí la tienes ya en la plataforma, y cualquier duda estoy para servirte. Ok, gracias. Gracias, y también le doy la bienvenida a Luis Oger Mayo de Jesús. ¿Está presente? Luis. Ah, ok, Luis, no te preocupes. Espero que antes de que termine la clase puedas con puedas presentarte con con los compañeros para que también te puedan conocer. Nada más dinos tú a qué maestría te inscribiste. Él también es de la maestría en impuestos y defensa fiscal. Bueno, pues, de igual manera, Luis, bienvenido, eh, y aquí vamos a estar, eh, qué bueno que te pudiste conectar, y ojalá antes de que termine la clase te podamos conocer mejor. Muchas gracias. Bueno, pues, nuevamente a todos, eh, bienvenidos, pues, el día de ayer ya iniciamos, déjenme estoy revisando algo, el día de ayer ya iniciamos nuestro trabajo. Yo sé que están trabajando en otras de sus actividades diarias, pero, eh, pues, me gustaría saber si alguno de ustedes pudo avanzar un poco con lo que, lo que trabajamos el día de ayer, con la parte introductoria, qué es lo que pudo realizar, acerca de identificar el problema que, del cual parte y cuáles son las posibles causas. Sí, entonces, no sé, yo voy a dejar de compartir, yo voy a dejar de compartir, voy a habilitar para que ustedes también puedan compartir. Eh, ¿quién, quién me puede platicar un poco de qué trabajó, si alguien trabajó? Me gustaría uno de cada maestría. Maestro, ¿me escucha? Sí, Aixa, te escucho. Ah, es que yo tuve un problema, porque yo intenté ingresar, bueno, es que yo me comuniqué con la universidad, porque no me habían asignado un correo institucional, y hasta la fecha no me han dado respuesta alguna de mi usuario y contraseña, creo que aún no está habilitado para mí, porque me mandaron igual el puro usuario, pero no me mandaron la contraseña, y ahora sí el usuario no está disponible. Ok, ok, Aixa, el día de ayer en el grupo de WhatsApp, les compartí el documento, no sé si también, si te permite, ¿no? Les pongo que cualquier persona lo pueda utilizar. Entonces, mientras, empieza a trabajar ahí, y qué bueno que me dices para que ahorita en el corte que hacemos, les mande las diapositivas. Ok. Gracias. Gracias, Aixa. ¿Quién me puede platicar qué trabajaron? Yo, maestro, ¿puedo participar? Adelante, Eva, la cámara y todo es tuyo, puedes compartir tu trabajo. Gracias, en unos momentos más. Vamos a checar a la compañera Eva, y recuerden que en ese trabajo podemos participar todos, dándoles ideas, también para decir, a ver, una pregunta, acá qué podemos hacer, ¿no? ¿No? O qué, o algún concepto, o algún término. Muy bien. ¿Lo pueden ver, lo que compartí? Claro que sí, Eva. Platícanos. Ok. Bueno, la problemática fue la reprobación escolar en alumnos de bachillerato. La independiente, para mí, la más fuerte que veo en el plantel es situación en los estudiantes, y mi dimensión uno, pues, a sus hábitos de estudio, tienen muy malos hábitos de estudio, tienen una perspectiva totalmente, pues, diferente de lo que es estudiar, toma parte también de la característica de las secuencias de actividades que llevan. Y la dimensión dos es la desarticulación familiar, lo cual sí de padres separados, están viviendo divorcios, están volviendo, este, viviendo familiar, ¿no? De alguna otra forma, y pues, por eso los padres se están separando, y tal, entonces, forma parte de la dimensión dos. La dimensión tres, estudiantes que trabajan, ya que, en nuestro caso, pues, aquí, pero nos ha tocado ver, pues, que la mayoría de los estudiantes laboran en un trabajo de medio tiempo, vendiendo hamburguesas, hot dogs en las noches, se desvelan, ¿no? Porque el trabajo, pues, es de noche, y pues, les es un poquito, a veces, la necesidad económica que tienen en sus casas, pues, necesitan aportar, ¿no? Y, bueno, posteriormente, pues, puse alimentación inadecuada, porque algunos alumnos que a veces no traen, pero ni una tortilla en el estómago, literal, cómo van a aprender, cómo van a poner atención si traen hambre, y me pongo en sus a veces con nuestros horarios, con nuestras jornadas largas, al menos en mi caso, de lunes a domingo, y el pasarme el hambre, es o no, me ando tropezando con, con todo el mundo, con todo, no estoy bien, entonces, ya me imagino el alumno que tiene que estar ahí ocho horas y que está en una etapa de crecimiento, ni se diga, ¿no? Hay alumnos anémicos, tengo alumna, una alumna, me parece, que detecté con anemia, y, pues, eso es causa de la alimentación inadecuada, como otros problemas, freno, accidentes, los que tienen algún tratamiento neurológico, probablemente diabetes juvenil, y, pues, bueno, ¿no? Diversos problemas de... Este otro de las causas podría ser, pues, los métodos de enseñanza, muchos de, de los docentes no se capacitan, o no cambian estrategias también adecuadas para determinado grupo, porque no todas las estrategias surten el mismo efecto en todos los grupos del mismo semejante en la materia, ¿no? Y estudiantes con responsabilidad y paternidad prematura. Les cuento rápido, doy clase al... de catorce a quince, dieciséis años, que son de primero, segundo, semestre de bachillerato, y el semestre pasado, bueno, años anteriores, no sé si es el año, si qué es, pero a los toca... considerable de embaraz... de niñas embarazadas en los semestres. De semestres avanzados, de quinto semestre, de cuarto semestre, o de sexto semestre. El año pasado, eh, sí tuve una alumna que tenía, a que a sus catorce bachillerato se embaraza. Entonces, esto, eh, no permitió a que el embarazo en adolescentes, eh, son, eh, son embarazos de alto riesgo, una que se embaraza después de los cuarenta años. Entonces, la alumna no pudo asistir, una vez, en clase, en la escuela, y estaba entre el... la escuela y... entre su casa y el hospital, porque como era un embarazo de alto riesgo, realmente su cuerpo no estaba preparado todavía realmente para dicho embarazo. Hubo muy buenas noticias, la niña resistió y y logró el embarazo, tuvo un bebé, y posteriormente continuó, eh, pues estudiando. En el caso de ella, una suerte que sus papás estuvieron y han estado ahí con ella para que sí. Pero sin el apoyo de todos nosotros, ella no, eh, estado, eh, el, el semestre y hubiera, pues, reprobado, ¿no? Ya, listilla en la escuela y entonces, pues, de alguna manera, eh, logró, pues, logró acreditar, ¿no? Logró avanzar con sus trabajos posterior al, al parto. Muy bien. El primer semestre fue intenso. Ok. ¿Qué puedo sugerirte, Eva? Ahí donde dice, variable dependiente, vamos a poner reprobación, la reprobación, ¿sí? Nada más que quede que ese es el problema, la reprobación, en la variable independiente, vamos a poner la motivación, la reprobación, vamos a dejar de la reprobación escolar, y. Ajá. La motivación, ¿sí? Para que, ya estoy viendo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Para, para el título, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí, la reprobación. Ajá. Y la motivación. Ajá. En. Alumnos. Aquí tengo una confusión, ¿en universidad o en bachillerato? Bachillerato. En bachillerato. En un bachillerato específico, o te vas a estudiar los bachilleratos de la cabecera de Nachital, o una comunidad. No, en el bachillerato en específico. Ok, en el bachillerato Benito Juárez, de Nachital, Veracruz, en el ciclo escolar. Sí, es lo que veo. Como título. ¿Sabes qué, maestro? Desde ayer, no sé si es mi equipo, pero lo escucho muy. Volumen al cien. Y a veces lo escucho entrecortado. Ah, yo, yo te escucho entrecortada. ¿Los demás cómo me escuchan? Mira el nuestro. También se entrecorta. ¿También me entrecorto? Sí. A ver, déjenme cambiar de red. ¿Qué? 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 Miren, ahorita no me, no me detecta la otra red, pero déjenme ahorita que entremos a la otra, me voy a cambiar. Déjenme ver si me puedo conectar. Si, si me sacan, no se salgan ustedes, ¿eh? No se salgan ustedes, por favor. No, no me puedo conectar ahorita a la otra, me voy a quedar en esta. ¿Me oyen entrecortado, me dicen? Sí, ahorita sí. Entonces me decía que la variable dependiente es la reprobación escolar y la motivación en alumnos. La reprobación escolar y la motivación en alumnos. Ajá. Del bachillerato. De bachillerato. Del bachillerato. Ajá. ¿Pones el nombre? Ajá, C.B.T.I.S. Número treinta y uno. Ajá. De Nanchital, Veracruz. Bueno, ah, ok. Lo que pasa es que, una disculpa, me emocioné demasiado que se me fue el avión. No sé de dónde salió eso, pero no le puse, no le puse. Entonces sería de Matías Romero. ¿Usted sí me escucha bien? Ajá. De Matías Romero. Ajá. Ajá. Del ciclo escolar. En el ciclo escolar dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, ¿no? Habíamos comentado ayer. Sí. ¿Ok? Ok, bueno. Hasta ahí llegamos con esa revisión del trabajo que tú realizaste y es para que también los demás vayan viendo un poco cómo vamos a ir avanzando, ¿ok? Alguien de la maestría en impuestos y defensa fiscal tiene algo que presentar. Gracias, Eva. Sí, voy a... Ajá, ¿quién? Yo tengo una propuesta. ¿Para este trabajo o para el tuyo? No, el mío. Adelante, Blanca. Bianca, puede compartir pantalla. Sí, voy a... Sí, voy. ¿Ya se ve? ¿Ya? Ok, yo tengo un... Bueno, mi maestría es para los... Maestría en impuestos y defensa fiscal. Este, bueno, yo tengo una variedad dependiente que es el ahorro para el Afore y el PPR que es para el retiro personal. Aquí yo usé el programa que nos recomendó de Germini o Germini, ¿alguien se llama? Ajá. Este, en el cual yo preguntaba, ese mismo programa, que si era factible poner ese tipo de temas en... hacia la carrera, más que nada. Me ponía que sí, que aquí se puede ver igual lo del ISR y todo lo que una persona física puede llegar a deducir con ese tipo de aportaciones. Entonces, yo he visto últimamente que muchas personas están muy desinformadas de... Aparte de la Afore, ya que no hay todavía ahorita lo del INSS, que ya quitó el... el 73, 77 y puso el 97. Entonces, muchas personas dicen, ahora que no puedo pensionar por parte del INSS, ¿cómo le hago, no? O qué tipo de... de ahorros para retiros puedo implementar en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo quise dirigir el estudio más que nada a la universidad porque, pues, son las personas que realmente ya salen más al campo. Entonces, aquí yo puse mi variable independiente, el ahorro para retiros de Afore y el PPR. Mi variable independiente... Hay que preguntar, Bianca, ¿cuál es el problema en sí que vas a tratar de la Afore y el PPR? El problema es la desinformación y de cómo tú como contribuyente o cómo como persona física puedes deducirte muchas cosas, muchas aportaciones que tú pagas. O sea, el saber que no es 100% del capital que tú aportas o una parte más bien es reducible el informar que no no es 100% solamente no hay devolución sino hay una parte que tú puedes deducir. El ahorro para el retiro que es mínimo. Ese es el problema. ¿Cómo? Cuando el trabajador termine su vida laboral el ahorro para el retiro será mínimo. No, el problema es la desinformación que hay referente a los tipos de retiros los tipos de ahorro de retiros que hay en un futuro. Es decir... Esa es la causa. Esa es la causa. O sea, aquí está fuera la causa. Esta desinformación ¿qué causa? Que muchas personas no se preocupen o no inviertan en su retiro se podría decir. Exactamente. Entonces el problema acá es el ahorro para el retiro escaso o mínimo ¿no? Que es causado por la desinformación. ¿Sí? Entonces, mira, entendiendo tu tema y la imagen que me presentas ahí, el problema es el ahorro para el retiro en Afore, ¿no? Ajá. ¿Qué significa Afore? Déjame checar. El nombre es bien. Es el fondo de ahorro. Ajá, pero su nombre completo... para el retiro. Vamos a ver... Es el fondo de ahorro. Nada más Afore. Administradora de fondos para el retiro. Ajá. Vamos a poner el ahorro para el retiro ahí en el centro. El problema es el ahorro para el retiro, ¿no? Quitamos todo eso de Afore y PPR. ¿Sí? Es el problema que va a ser poco. Que es poco, ¿no? O sea, ahora, ese dinero que es poco, ¿por qué es poco? ¿Por qué el contribuyente no no tiene un incremento en ese fondo, ¿no? Para que cuando se vaya tenga un dinerito que le asegure su vejez, ¿no? Ahora, esto es causado, tú me dices ahí, por la falta de comunicación por parte de las autoridades competentes, ¿no? ¿Qué comunicación dime? Platícame ahora sí. Entre las instituciones, en este caso, pues serían los bancos que deben de aportar más información referente a qué deducciones se pueden hacer implementando en el ahorro. Más fácil sería cómo es que yo como contribuyente puedo deducirme todo ese ahorro que yo lo pongo para un futuro o más bien cuánto, por ejemplo, qué afuera le conviene más, cuánto es lo que tiene aportaciones, cuánto le genera de intereses anuales, todo eso, o sea, que no compartan como tal una información objetiva, porque más que nada los bancos como que siempre te dicen, no, pues vente con Bancomer o vente con Banamex que te conviene más, pero en sí nada más dan la información que a ellos les conviene, no dan toda la información que deberían de dar. Ajá, tú propones, entiendo, ahorita por ejemplo para el anual, ¿no?, para el anual, que yo hubiera hecho aportaciones voluntarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí me lo informó mi contador, ¿no?, pero no puedo llegar el mes de diciembre a decirle te deposito mil pesos o dos mil, ¿no?, sino que tiene que ser, por ejemplo, si voy a depositar mil doscientos en el año, voy a depositar cien pesos cada mes. A eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, lo vivimos, ¿no?, lo vivimos los que no somos contadores. Entonces, ahí sería, por lo que voy entendiendo, ¿no?, sí es la información, o sea, no comunicación, es la información, ¿no?, el ahorro por el retiro y la información. Entonces, ¿sería falta de información? Ajá, la falta de información porque no nos han informado eso ni las reglas de operación, ¿no? Yo digo, ah, quiero deducir en el anual, ten, aquí le meto esto, pero no me lo van a valer, ¿no? Entonces, bueno, te digo, ajá, la falta de información, no comunicación, no información, lo que necesitamos en el contribuyente es la información por parte de las autoridades competentes. Ahora, ¿en quiénes lo vas a estudiar, Blanca? Bueno, ahí ya identificamos, ¿no? Ahorita vamos al otro problema de en quiénes lo vas a estudiar, ¿no? Pero a ver, veo la dimensión uno, ¿qué dice la dimensión falta de interés? Falta de interés de los universitarios en sus posibles opciones de retiros, porque no solamente quiero como que poner el estudio tanto a la FORE, sino hay otras formas de igual ahorrar, por ejemplo, lo que lo mencionaba que era el PPR, ¿qué se me olvidó? El PPR, ajá, que es el producto de inversión a largo plazo, entonces no solamente guiarnos como tal en la FORE, sino igual que hay otras formas de poder ahorrar para tu retiro, porque por lo común toda la gente si les preguntas cómo se van a jugar, perdón, ahorrar o así todo el mundo te va a decir el AFUER, el AFUER, pero está muy, ahora sí, muy olvidado la otra parte que igual es muy buena, el ahorro de inversión a largo plazo. Ahí le vas a quitar por favor la falta de interés de los jóvenes universitarios, nada más vas a dejar la falta de interés. Falta de interés, ok. Nada más vas a dejar la falta de interés, porque ya lo otro es delimitar, ¿no? Ya es lo que digo, eso va a parte en otro, sí va en el título, pero va en otra en otro apartado para hacer el título. La dimensión 2, ¿cuál es? Falta de asesoría especializada hacia los alumnos. Ajá, deja, nada más por asesoría especializada. Ok. Ay. Ok. Y la otra es las dificultades para acreditar deducciones por aportaciones. La acreditación de deducciones por aportación. La acreditación. la acreditación. Deducciones por aportación. Ajá, todo lo demás, todo lo demás lo vamos a entender cuando tú vayas haciendo lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? El planteamiento del problema. Me vas a decir eso, o sea, que el joven no tiene interés. Ahora, lo que veo es que te estás dirigiendo hacia los jóvenes universitarios. A mi parecer, al parecer de Yair, sería mejor que tomaras un intervalo de edad. O sea, vamos a una edad. te propongo de los 25 a los 30. ¿Por qué? Porque muchas veces el joven está estudiando en la universidad y no empieza luego a trabajar. Entonces, en lo que se titula y todo eso y puede entrar ya una empresa, estamos tendiendo hacia los 25, 30 años. ¿Sí? Ahora, también, otra situación, deben de tener un empleo formal porque si está trabajando en un empleo informal, lamentablemente, no está realizando esto, no está inscrito. Entonces, ahí vamos delimitando más y tenemos que hacer eso. ¿Ok? Entonces, te sugiero yo, Yair, que pongas en jóvenes de 25 a 30 años, ¿sí? Con un empleo formal. Puede ser, por ejemplo, los jóvenes que ingresan a trabajar, no sé, en Anchital, no conozco, ya me invitarás tú a conocer, pero, por ejemplo, los jóvenes que ingresan a trabajar, seamos realistas, ¿no? O sea, qué bueno que aquí tengo jóvenes que están trabajando ya en algunas instituciones o tienen sus despachos, ¿no? Pero la realidad es que la situación no está tan bien económicamente y tienen que optar por un empleo, tal vez, aunque tengan una licenciatura, en un Electra, en un Coppel, ¿no? O sea, entonces, ahí, a ellos, es a los que nos interesa. Ahora, ¿podríamos tener el tamaño de la población general? Sí, porque te vas al censo anterior y te va a dar un aproximado. Ahora, esa es la población, para determinar el tamaño de la muestra, va a ser muy grande, ¿no? O sea, no sé qué tan grande será en Anchital, pero sí va a ser algo grande, pero cuando lo metas a la estadística, te lo va a reducir mucho, pero sí te va a aventar como unos 300 o 400 jóvenes. Entonces, si el tiempo y la disponibilidad no te lo da para acceder a esos 300 y fracción de jóvenes, tú vas a hacer una, un, un determinar la muestra por conveniencia, ¿ok? Entonces, por conveniencia, tú vas a decir, yo voy a agarrar 120 jóvenes, 200 jóvenes, pero vas a decirme ¿por qué? Porque es muy grande, porque no tengo el tiempo, o sea, justificar por qué esta elección. Pero, en lo que ahorita me planteas, yo veo ahorita viables jóvenes de 20 a 30 años con un empleo formal que van a ser nuestras causas de consideración y de exclusión con un empleo formal en Anchital, Veracruz. Ahora, ¿en qué periodo? Yo te sugiero que sea en el, en el primer semestre del 2000. No. Iríamos a, estoy checando sus tiempos para ver cuándo les toca la materia, ¿no? O sea, pero yo creo que su materia les iría tocando como por enero. ponle aproximadamente en el primer trimestre del 2025. Ok, eso se puede modificar más adelante. Ok, pero sí, sí lo voy viendo. Por ahí iría su, su tema, ¿no? y va, va interesante. Ok, ahora vamos a ver después usted cuando empiece a comentar sus resultados, si le conviene al joven realizar su declaración anual, tener más de dos patrones y todavía, no, porque si es complicado la verdad, pues, ¿cuánto va a pagarle al contador por la anual? ¿cuánto cobras Bianca si no es indiscreción por la anual? Bueno, la anual solamente si es este, de hecho ahorita está la automática, que esa nada más se cobra, bueno, al menos aquí nada más se cobra 200, la pura, pero cuando es manual aquí cobramos el 10% de tu total. De lo que recibes. Y como varios aquí son petroleros, entonces sí, nos va bien. Es buena. Sí. Exactamente. Pero sí, o sea, te digo, bueno, tal vez hay una chital en tu campo, en tu lugar donde radica, sí es conveniente, precisamente. Pero yo te digo aquí en mi santla, un joven que por ejemplo quiera realizar sus aportaciones, está bien porque no le va a pagar al fisco, ¿no? Pero una devolución como tal, yo creo que si no está pagando un crédito o algo por el estilo, o tiene dos patrones, no le, no le conviene. Por eso el factor de inclusión y de exclusión va a ser muy importante en tu tesis, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Aixa, Aixa es abogada, ¿no? Aixa. No, soy contadora igual. Contadora también, ¿no? Ustedes ya tienen eso, ¿no? Pero los compañeros que están en la abogacía o los maestros también que facturan, ¿no? Los que facturamos también, entonces por ahí puede venir realmente esa aportación, ¿no? esa solución, esa ayudar a las personas. ¿Ok? Quiero saber si hasta aquí ha quedado claro los compañeros, ya van viendo algún tema, lo que vamos trabajando, todo esto es lo que trabajamos el día de ayer. Quiero saber si ha quedado un poquito claro o no ha quedado claro. Todo claro, maestro. Sí, ¿los demás? Sí, todo claro, maestro. Sí, todo claro. Muy bien, esto es la primera parte que nosotros tenemos que hacer y si se dan cuenta aquí, ya establecimos variables que vamos a, ahorita que hagamos el título, tienen que mejorar los nombres de las variables, ya tenemos variable dependiente que es el problema, acuérdense, la variable independiente que es la que lo causa, ¿sí? La principal causa de ese problema para nosotros y las otras causas que no son las más importantes para nosotros pero que están presentes las convertimos en dimensión, ¿sí? Entonces, acuérdense, la metodología es una serie de pasos a seguir, seguimos los pasos y vamos a tener un buen producto. ¿Ok? Me queda un, gracias, Bianca por compartir. Me queda un minuto para, para, ¿cómo se llama? Para terminar la grabación. Vamos a regresar ayer, ayer ustedes realizaron una aportación en el Paddle, van a regresar al Paddle, ahorita les mando el enlace nuevamente y ahí van a escribir su tema de interés. ¿Ok? ¿Queda claro? Se los mando en un momento. Ahorita regresamos a la grabación. Gracias. 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 Gracias.